buenas chavales y chavala chavalitos chavalotes y viejunos bien tenemos aquí vamos a probar el mapa al crich para dar un vistazo por encima que lo suyo de ver los mapas es verlo uno que como ve uno si le gusta o no bien yo me lo he bajado de mobster vale lo he visto en miles en toda la web que hay de mod, menos modd, modd no se ha subido, en modhoster y en modhant, en forming no se que, en forming no se cuanto, bien pues ninguna a salvo en modhoster que es donde le ha subido el autor pues tiene los mods que se requieren vale que yo paso a indicar vamos a ver vamos a ir por arriba no tiene errores vale el malbujable lo lleva, el multifruit también, pero lo vamos a ver todos juntos, yo nada mas que he metido a partir de esa vale vamos a ver si no puedo, bueno desde arriba hasta que termina lo de load mod, 64, fix, universal process key, el mapa, el animatio map tiger, el malbujable, un tool que trae empaquetado, el chopper extract, el multifruit, el multifruit module al crit, los del mapa lo trae en el empaquetado y el google mismo vale, bien pues teniendo eso a mí me carga perfectamente el mapa porque me había dicho jose que no le regulaba, pues me va perfectamente, hay más mod para descargar según el autor en la web de este de modhoster el mapa se ve grandecito, no sé si es de 4X o no, está en la categoría de mapas grandes, big map vale, tiene 61 puede ser, si, 61 campo, tenemos el 32-33 comprado, bueno propiedad a ver, y los tenemos, bueno pues está todos sin sembrar, de hecho toda la hierba está fresca, está fresquita la hierba creo que tenemos, mira tenemos, otro de multifruit, tiene avena, centeno, espelta, triticalde, girasol, lúpulo, aquí habrá cerveza por ahí, zanahoria, cebolla, compost, en bitbull que es lo de la remolacha, no sé qué, pan, cerveza, bussen, no sé lo que es, semilla, pescado, ahumado, humo, arena, pit, no sé lo que es, y demás, ya el tema de ganado, calz, calz y beef, no sé qué diferencia habrá entre uno y otro está en difícil, lo he puesto en difícil, y nos pagan por la arena 2.400 la tonelada y 3.100 la tonelada de semillas no sé yo, si eso está bien o no, supongo que sí, la versión 1 del mapa, vale, vamos a ver, lúpulo 176, eso es para que no se venda, claro peat, 1900, 3900, salmón ahumado, el pescado ahumado, cerveza, en el hotel, bien, tiene bastantes cositas, vale, así que estará entretenido este eso sí, está en alemán, vale, mira aquí tenemos, ya sabéis que donde están los iconos del euro en blanco, son comprables, del más puyable aquí tenemos uno, que es el Sigmaster, aunque esto está un poquito ajustadillo, para entrar aquí con el remolque esto cuánto vale, joder, 109.500, bueno vamos a ver los vehículos que tenemos, que tenemos bastante creo yo un Deus, un Neon, un T4, un Puma, horquilla para el Neodan, pincho, pincho para la cuchara, T5 con su correspondiente un HKD, el Fliegel, lo básico prácticamente, lo básico de cada uno, mira acá tenemos 15 los básicos de cada uno, solo que aquí pues tenemos también, bueno sí, este es básico, son básicos, no son el motorizado estos tampoco son los grandes, los básicos, uno básico de cada cosa, vale, el más sencillito de cada uno este nada más que está este, no hay más, y este pues igual, este no haría falta el chisme este de atrás, vale y la empacadura esta, pues es que no hay otra, ya la otra es la cuadrada, vale bien, pues tenemos todos aquí ordenaditos, vamos a restablecerlo, a ver dónde se coloca esto allá bueno, mira, vamos a inventar el trato, aquí al lado, vale, pues vamos a darle a restablecer vale, ¿dónde está ahí? estoy en medio, ¿no? estoy en medio, no sí, un poquito más para atrás ya estábamos ahí delante vale y si compramos, vamos a vender algo, vamos a comprar algo ¿dónde está la tienda? que no se han de coño estar este no, que ese me va a servir a mi pedazo vamos allá vamos a ver bueno, si lo vendemos todos, ganamos casi 400.000 pavos, si lo vendemos así en el del tirón, si lo vendemos en la tienda seguramente, pues ganemos más, bueno, nos darán algo más, 59 y es, a ver, para comprar una cosa baratilla, a ver dónde sale vale vamos a ver dónde ha salido esto vale, allí allí en medio vamos a ir para allá, vean aquí, ¿no? vamos a ver dónde ha salido esto vamos a ver dónde ha salido esto ahí tenemos los vehículos esto está al lado del campo bueno, del 25 la tienda es distinta, vale yo no la he visto nunca es distinta y vieja porque tiene las texturas mal como veis, eso no está bien eso no está bien eso está mal bueno el peso dónde ha salido ahí, vale solo aquí la tienda, vale todo el pobladillo tenemos la gasolinera la rotonda de los ausens este es el mismo paquete de todo el mundo tenemos un campo de hierba aquí tenemos un campo de hierba que está verde entonces si lo aceleramos pues seguramente crezco, ¿no? ahí viene, viene, ahí viene viene, viene a ver ya está, no está sí, ya se va poniendo todo un poquito escasa la hierba, ¿no? desde mi punto de vista pero bueno ya se ve que cada uno hace las cosas como le parece esto es... esta es la tienda, coño yo creía aquí aquí vamos allá esto es Brickworks Haukesh esta bien sabido esto es conocido, será, ¿no? esta gente traducirá con el trasleto igual que en otro produce ladrillos, ¿no? y se venden supongo yo que diría eso si, son ladrillos pues, nada no podemos pasar hay que comprarlo, ¿vale? ahí se venderá supongo yo, se traerá los de estos necesarios y salen aquí palé mira mira que curioso, ¿no? mira va poniendo los palés y lo va poniendo ahí está bien, está bien está bien a ver, ¿qué más? bueno, ahí no vemos nada vamos a verlo así las handeres están todos los machos no sé qué será como el molino o algo así chico, ¿qué pasa chulo? te doy con la larga te doy con la larga vamos a ver hostia ¿qué ha pasado aquí? esto se lo ha pasado el colega este, ¿no? uy eso que está en el aire ¿vale? por eso se ve así ahí se ve ahora ¿ahí? sí se ve creo que está en el aire la primera versión ya lo colocará bien el colega que le gusta esto coño ahí joder, no he pensado nada aquí tenemos una gasolinera y ahí tenemos el punto de venta está bien agárrate agárrate vamos a ver, ¿esto qué es? al lado del 39 mira hombre aquí 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 esto es un almacén, ¿no? ahí se vende algo no se compra vale no se compra por lo que no hace falta comprar ¿esto qué son? ¿omigones? o algo de eso ¿caja? ¿o qué? ¿palés? por aquí comprarlos palés, ¿no? ¿verdad? bueno, vamos a otro lado ¿1.000 euros de azúcar? ¿qué será? no sé qué quiere decir es un mapa grandecito, la verdad pesca pescado chuca, ¿eh? avión sí ahí va a ver aquí en medio aquí piscifastor y mira los pescados ya sabéis que el agua es de mentira porque estamos tranquilamente aquí pero sabéis los pescadillos mira eso está curioso hay dos pescados no, allí hay dos más está curioso a ver eso sí no hay aquí mucha cosa de hay cuatro hay cuatro hay cuatro hay que echarle algo por los lados ¿no? un árbol de agua chist, me desayunos y otro otro qué ciento va todo será para almacenarlo aquí supongo yo esto no lo sé un contrato determinado y debe renovarlo toda la deuda será no sé qué Forage master, hay que comprar esto para la comida de los fish footer, para hacer la comida, a mi que pinta pescado, no, ni se venderá por aquí, mira, fish food 0, fish forage 0, pescado 0, así es esto, bueno, por aquí no sale nada, hay que entrar aquí, ahí se cogerá los palés supongo yo, exactamente, cuando está la rollita está alargada, es un tiger para descargar, para cargarte, y cuando está así alargado, es para cargar tú, aquí está, maíz, brod, agua, productos, recursos, maíz, brod, que no tengo ni pute de lo que es, y agua, productos fish food, que es la comida para pescado, vale, después allí se echará la comida para pescado, no, yo que sé, no sé, ya sabéis, ya se entenderá ahí ustedes, a ver, 2 BGA, 3 BGA, mira, vamos a ir a la arena, aquí, a mover, a mover, a mover, a mover, a mover, a mira que hay agua aquí, que copiamos, está copiado el mío, tío, esta pala será de cachondeo, no, toda la avenida, pues la pala aquí, leen, que no sé lo que es, y arena, para cargar, no, para cargar, entera en el otro tag, ahí está, pero leen no sé lo que es, esta gente es que no son tan apañado como nosotros, bueno, como yo, me tiré flores, pero yo lo pongo, lo pongo en español, vale, pero en inglés también, que más podemos ver por ahí, psss, 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 aquí otro bullable, aquí otro, hay unos cuantos de comprable, y aquí una cerecilla, a ver eso que coño es, vamos a ver, eso está, ahí todo tieso, pero tiene nada de cereza, ah, sí, los cerezo esto, no, pero esto no, soy el de cereza, pero no, no sé, si habrá tiger o no habrá tiger, eso es de la BGA, no, es una BGA, vale, es una BGA, pues yo no sé dónde están los piros, esto, ahí hay algo, vamos a ver, a ver ahí tú, huevo gordo, va, andando no hubiera llegado antes, pero bueno, no ha avanzado en P, ese puente es conocido por todos ya, ¿no? bien, aquí, en el pachado de Guadalos Tiercos, a ver dónde encontramos el mando de control este, cereza, cereza, habrá que abrir aquí o algo, aquí está, no, no sale nada, bien, esto habrá que comprarlo o lo que sea, ¿no? no, pues no, pues no, no sé, aquí otro, aquí otro, pero no sale, está el chisme de información, aquí yo, es el chisme de información, porque yo no lo veo ¿dónde lo has ponido?, chulo? también era para eso, pero yo no sé nada para otro Tier, no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea! Ni idea Cerro de las puertas No sé dónde ha puesto eso No lo sé No lo sé No lo sé Cerro de la puerta también Joder Me cago en la madre ¿Dónde está, tío? Recurso, agua, compost Y produce Kirche Que será Ceresa Y esto, recurso, agua y compost Y produce Flaumen ¿Flaumen? ¿Quindar? ¿Qué peces? Pues eso Pues ya sabéis dónde está Hay que cruzar En fin Está curioso el mapita Por ahora lo único pegote que tiene Es el de La línea esa Que hemos visto por ahí Pero con lo de matar Corrir Eso que es Al lado del 45 Para tener esa 45 Mira, cervecería A ver Ahí Está También conocido por todo A ver, veo que me he metido dentro La gestante La gestante No de coca La gestante de Gerte Hoften Habatzer Este Está hecho con UPK ¿Vale? Este se lo he puesto yo al A ver, no, este no es el que yo he puesto Este hay que comprar también el acceso ¿Vale? A ver Bueno, paso A ver, que me he metido dentro Sin querer que Me salí Uh Ah, mira, la tienda La tienda no En la granja Pues bueno muchachos Esto de echar un ojito Está bastante bien el mapa Estamos encontrando unos mapitas curiosos Yo le pondría un poquito más de densidad a la hierba La hierba tiene muy poca Un poca chicha Creo yo Uh, coño ¿Dónde he salido? Está aquí vacío Bueno, todo es que no lo ha querido rellenar El chaval Se ha visto un diafloillo Eso está vacío No tiene nada Y aquí tenemos Aquí tenemos una BGA Hay que comprar algo No sé lo que habrá que comprar Y... Por aquí ¿Qué tenemos? Cochino Sin laga La granja de cochino ¿Vale? La granja está por ahí Para ruedar Molino ¿Ahí? ¿Qué hay? Al lado de Lleva la curva esa Este Ya me he metido dentro Me cago en todo Vamos a ver Aquí Ahí ¡Olé! 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 ¡Para no! Para abajo Bueno, para abajo está el icono Pues... Hay que ver Hay que ver los cojones Porque macho Este chavalín Me gusta esconder las cosillas Esto lo más es Son de 2013 De hecho hay alguno mapa que lo tiene Todavía Como este y el mío Pues nada más chavales Os voy a ver aquí Porque esto ya es cosa vuestra Funciona o funciona el mapa ¿Vale? Métese en mod host Buscarlo ahí Que tiene los... Tener cuidado Que el mapa ese Está puesto para descargarse El de 2013 Ese no va a servir Buscar el 2015 Pero eso es para los semáforos ¿Vale? ¿Vale? Pues nada Un saludito Y nos vemos en la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!